Los cinco minutos del Espíritu Santo. Meditaciones de Monseñor Víctor Manuel Fernández. 25 de agosto. Ven Espíritu Santo, quisiera delumbrarme con tu amor y tu belleza y dejarte entrar, pero tú quisiste que yo te descubriera lentamente para no invadir mi vida sin mi permiso. Quisiera abrirte mi interior para vivir tu amistad. Yo sé que eso me haría feliz, porque tu amor vale más que la vida. Pero me cuesta mucho atreverme a vivir un amor tan grande, tan fuerte, tan total. No me atrevo. Poco a poco quisiera descubrir que no hay nada que temer, que tu amor me deja libre, que tu amor es aire fresco que no asfixia. Ayúdame a descubrirlo, Espíritu Santo. A veces me siento tan inseguro, tan frágil, veo que no hay nada firme en esta vida. Me siento como un pequeño gusano débil que se puede destruir con cualquier cosa. Pero tu palabra me dice, no tengas miedo, gusanillo mío, yo soy tu salvador. Eres mi seguridad, un poder infinito que me defiende. Contigo todo terminará bien. Confiaré en ti en mi mayor poder. Fuerza mía para ti cantaré. Porque Dios es mi protección, el Dios de mi amor. Ven, Espíritu Santo. Amén. Autor Monseñor Víctor Manuel Fernández ¡Gracias! 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 ¡Gracias!